Sabemos que es muy difícil esta situación don Mario ¿Qué fue lo que pasó? No sabíamos ¿Cómo empiezo? Me equivoqué Me equivoqué Por creer en la fiscalía O sea, pido perdón a mi familia Pido perdón a mucha gente que creyó en mí Que creyó en mi esposa Fueron muchos días Y la fiscalía No hizo su trabajo correctamente Me equivoqué porque confié en la fiscalía Vinieron aquí cuatro, cinco, seis veces No sé cuántas ustedes las deben de saber Y no hicieron su trabajo El licenciado Rodolfo Salinas Siempre fue muy arremético Yo fui muy respetuoso del trabajo de él Creí Creí que Podía Haber un cambio Y no lo hubo Fueron cinco veces y Trece días después Haga tu micro uno Dicen Vamos a ir otra vez Porque hay un cuarto Ustedes ya lo vieron Ya vieron salir la cena Efectivamente Efectivamente sí Ya después de que el licenciado Caballero Diera una rueda de prensa Donde dijo él Que ya le había informado a la familia No es cierto Nunca Nos informaron a nosotros Después de que estábamos en la fiscalía Con el licenciado Rodolfo Salinas Nos secuestran Unas personas de la misma fiscalía Diciendo Tienen que ir con nosotros A una información Yo le decía ¿A dónde vamos? No Es que es una información ¿Quién dijo eso? Eugenia Miranda Dedo pavida Digo así Dirección de orientación Y no se quede testigo Me dice eso Yo le exijo Que me diga Dónde me lleva Eso es un secuestro Un secuestro Llegamos aquí Nos recibe Caballero Rodolfo Salinas Y la gente Y la gente que está trabajando Yo ¿A qué me traen? Dicen Es que A lo mejor hay un cuerpo Bueno pues Entonces Si hay un cuerpo Vamos a verlo No No ¿Por qué no? No Es que tiene ahí protocolos ¿Cuáles son esos protocolos? Tiempo ¿Cuánto? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Quince minutos? ¿Dos horas? Me contestan Doce horas Guau Me vuelvo loco yo Con esa contestación Entonces Si están doce horas ¿Qué estoy haciendo aquí? Y me dice Es que ese es el protocolo Le digo O sea Me hace un protocolo Que no No es correcto Salgo Agarro aire Corro Doy vueltas Empiezo a checar Desde la quinta Que era La quinta del diamante Donde salió mi hija Mucha información Apenas Hace dos días La supimos ¿Qué información? Shh Perdón Desde la salida De Devan Y que ayer estuvimos viendo O ayer Antier Tienen muchos videos Cuarenta videos Que mencionó Licenciado Caballero Ayer Antier En la Rueda de prensa Con Este Pues yo digo Cuarenta videos De cinco horas Cada uno Pues lo puedo dividir Y dárselo a la gente Que estoy trabajando Tenemos Bastante gente Y bueno Se pueden diluir Rápidamente Yo creí en la fiscalía Repito Lo demás Estaban haciendo Su trabajo Me voy Estoy distresado Estoy distresado Estoy distresado A mi esposa Pero Ellos no hicieron Su trabajo Porque No supo delegar A tanta gente A mi punto de vista Deban y sale De La quinta Pasan cosas Extrañas Llega A la Fotografía Que Que tenemos Posteriormente Llega la empresa Alcosa Y ahí desaparece Por eso yo les decía No tengo nada La fiscalía Confío mucho En la fiscalía Que está haciendo su trabajo En la empresa Alcosa Nos encontramos Con que Efectivamente En uno de los videos De afuera Se ve que pasa Deban y luego Se pierde su imagen Y les dije No tengo nada Cuando me meto A la segunda Y a la tercera Cámara Hay un brinco De 10 a 12 minutos En dos cámaras Donde salen Los trailers Dos trailers Que son los que Se investigaron El TR-31 Y el TR-35 No tenían Nada La fiscalía Por eso digo Que yo me equivoqué Porque les creí Estoy culpable De que le haberles creído Y yo le decía Al fiscal Ahí está Y ahí es La gente Se nos acercaba Y nos decía Ahí es Ahí es Señor Dolores Nunca nos creyó Nunca nos creyó Y bueno Aquí tenemos El resultado Donde 5 o 6 veces Vinieron Estos hombres Dice que Hacer su trabajo Hay culpables Sí Que deben de pagar Sí Tanto involucrados Como gente De la fiscalía Públicamente Lo digo Alcosa Nunca ha justificado De 10 a 12 Ver a Ebony Nunca Fui muy hermético En mis declaraciones Porque no tenía nada Porque quise ayudarle A la fiscalía Pero No llegamos Al resultado Que Que el corazón De mi esposa Y el mío Pedía Quería Exigía Baja tu micro uno Gracias Gracias Y mi hija Está muerta Y no sé qué hacer No sé qué hacer Estoy molesto Porque Me equivoqué Creí en la fiscalía Repito en la fiscalía Los tomos Yo les pedía copias Es mi derecho Como víctima Nunca los tuve En mi poder Porque ellos No hicieron su trabajo Y exijo justicia En ese aspecto Y exijo Que se aclaren ¿Por qué desapareció Debaní? ¿En qué momento Supieron? No nos informaron Donde siempre nos traían Para todos lados ¿A quiénes le informaron? Al llegar aquí No nos dieron un espacio Que por derecho tenemos De estar observando En un área A unos metros Que fue aquí Atrás de esta barra Atrás de esta barra fue No nos dejan entrar No nos pasaron Información La fiscalía Todo con la fiscalía Tal vez Porque no era su hija Porque pónganse En el papel De nosotros Y van a sentir Lo que estamos sintiendo Perdónenme Todo lo que tengo que decir Muchas gracias ¿Reconocen la vestimenta De Débano? Sí